Es un gusto estar este día juntos, ustedes y yo, todos salvadoreños, tú, padre Daniel, que ya eres sacerdote, tú, Roger, que pronto nos hará dentro de dos años, y todos juntos pensando en Monseñor Romero como un modelo de sacerdote. Pensaba en los últimos días de Romero. Él anuncia que amenazó de muerte en noviembre del 79. Yo hice un trabajo, ¿qué siente ese hombre que sabe que lo van a matar? ¿Cuáles son sus prioridades? Y me sorprendió que una era los seminaristas y los jóvenes. Y cuenta que fue al seminario a hablar con los seminaristas. Y un ambiente muy íntimo, dice, se creó y hablaron de la vocación. Dice, yo les conté mi historia y cada uno contó la historia de su vocación. Les pedí que lo pusieran por escrito, para mutua edificación. En esta ocasión haremos algo de eso también nosotros. Muy bien. Contaremos nuestra historia y de ahí pasaremos a los temas que queremos tratar brevemente, porque tenemos solo 15 minutos. Qué contentos estar con ustedes en este país que les ha acogido, que nunca han olvidado su tierra, su gente. Padre Daniel, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo fue que Dios te llamó? Bueno, muchas gracias, su eminencia. La alegría es nuestra de tenerlo aquí en estas tierras, ¿no? Donde hay muchos salvadoreños, hay muchas pupusas y hay todo ese cariño de las tradiciones. Ciertamente, no cuando yo vine a los Estados Unidos, en ningún momento estaba pensando en el sacerdocio, sino que pensaba era en los dólares y en cómo superarse uno. Pero Dios tiene un cambio en la vida de cada uno y eso fue la vocación, una vocación de servicio, la cual estaré siempre agradecido y sobre todo cuando Dios tiene ya el plan. Uno tiene los planes mal hechos, pero Dios sabe cómo hacer y le va poniendo esas señales. Me encontré gente muy buena que me ayudó en mi vocación y decidí a los 23 años entrar a la experiencia del seminario. Yo estuve 10 años y pues aquí, el año pasado me ordené, me ordené y estoy muy contento trabajando aquí en la diócesis, en la parroquia San Hugo y muy contento de este llamado, de esta vocación que el Señor me la ha dado gratis, y por lo tanto toca quedarla gratis en lo que uno más puede. Ciertamente la vida vale la pena vivirla en plenitud, como lo hizo Romero. Y tú, Daniel, de Roger, ¿cómo fue tu historia? Bueno, yo nací en una familia de tres hermanos, dos hermanas, y siempre la iglesia fue parte de nuestra vida. Mi mamá era la que cuidaba la iglesia y hacía limpieza. Entonces, mi vida de infante siempre estuve involucrada con el servicio de la iglesia. Aún decía que había un evento, yo estaba ahí, y entonces fue como a mí me invitaron a ser parte del altar, a servir como monaguillo. Y fue, a mí me encantaba, me encantaba siempre servir el altar, el vino, el incencio, todas esas cosas. Y fue la primera vez que me plantearon la pregunta del sacerdocio. Incluso había un seminarista, quien yo admiraba mucho, y ahora es sacerdote. Y fue la primera vez que yo me encontré con esa pregunta. Pero ya al venirnos para los Estados Unidos, la iglesia no formó parte mucho de mi vida, porque era muy difícil aquí en la iglesia, el trabajo es lo primordial para la gente. Pero cuando yo estaba en la high school, sentía que me faltaba algo, y eso era el encuentro con el Señor. Mi papá siempre trabajó en la iglesia. Entonces, al transcurso de yo seguir a mi papá, donde él iba, yo fui encontrando mi vocación, mi deseo de encontrarme con el Señor, y así fue como yo fui desarrollándome. Fíjate que el día 15 visitamos la cuna de Romero. Fuimos tres días caminando desde la capital hasta la cuna de Romero, y hubo una misa por la tarde, y nació él cerquita de la plaza central. Y hay una iglesia antigua que se llama Iglesia de Roma, donde él iba a rezar. Su papá era telegrafista, se me hubiera encargado del correo, él repartía telegramas y cartas. Y yo dije a la homilía, este hombre de niño repartía cartas, noticias. Luego repartía las cartas de Dios a la gente, las noticias de Dios a la gente. Eso es ser sacerdote. Y él un día contó su vocación a los seminaristas. Él nació con un corazón sacerdotal. Ocho hermanos. Todos los días iba a la iglesia. El rosario todos los días con su familia. En la noche se levantaba de la cama, se arrodillaba a rezar. Llegó el obispo al pueblo, se lo presentan, y después estaba en el seminario a los 14 años. Se fue en Mulan, no había carretera para ir en carro. Dios lo tenía elegido. Mi caso fue diferente. Yo no pensé en ser sacerdote. Llegué a sexto grado. Una tarde estábamos cenando con mi papá. Somos nueve hermanos. Mi mamá había ido con mis hermanos a ver a mi abuela, al cantón. No había luz eléctrica. Había una vela en medio de la mesa. Me preguntó, tú ya hiciste eso. ¿Para qué vas a estudiar? No sé, le dije. Tú traes para sacerdote, me dijo. ¿Y para qué vas a estudiar? Yo respondía automáticamente, para sacerdote. Pero nunca había pensado en vocación. Así son las comunidades de Dios, mis amigos que están viendo este programa. Pero, ¿cómo ser sacerdote en este tiempo tan difícil? Tú, Daniel, que estás en este país que tiene todo, pero muchas veces no tiene a Dios. ¿Cuál es tu experiencia como joven sacerdote? ¿Cómo vives tu vocación en este mundo concreto? ¿Y qué es lo que te mantiene a ti ilusionado con su sacerdocio? Yo creo, Cardenal Rosa, que lo más importante no es poder uno hacer lo que Dios pide. Y cuando uno ve que los conflictos en la vida se dan precisamente porque nos contradecimos. Decimos que hacemos una cosa y vivimos otra. Entonces, es una oportunidad muy bonita. Yo tengo un año de la vida sacerdotal y ha sido una experiencia de aprendizaje. Porque, pues, el Señor me llamó a esto, pero, pues, hay que aprender porque uno se hace en el camino, ¿verdad? Con todas las dimensiones, la vida de oración, el encuentro con la gente. Porque yo creo que al final la clave que fortalece el sacerdocio es ese encuentro y ese pueblo sediento que le enseña a uno mucho. Porque, pues, en el seminario yo aprendí muchísimo, ¿verdad? Conocimiento, la escritura y todo eso. Pero es el pueblo que constantemente está allí recordándome y dándome el significado de ser sacerdote. Y es allí cuando hace sentido y que hay muchas dificultades, sí. Pero el pueblo todavía busca de nosotros. Por ejemplo, la parroquia. Una vida, pues, de mucho movimiento. La gente viene para dirección espiritual, viene a hablar de sus problemas. Y mucha gente la gente solo quiere saludarlo a uno. Que a uno, pues, le preguntan cosas que ya saben. ¿A qué hora es la misa el domingo? Pero quieren ese encuentro con uno. Entonces, a mí me parece que es una gran oportunidad. No es un tiempo difícil, sino que es un tiempo para que nosotros vivamos y respondamos a lo que Dios nos ha llamado. Pues, hablaba de la vocación de Monseñor Romero, hablaba de su vocación. Roger también contaba. Y todos tenemos historias distintas. Pero llamadas por el mismo Dios en situaciones distintas y con mucha esperanza. Porque yo veo aquí la fe de la iglesia, ¿no? Cuando yo comparto, cuando estoy por fuera y me dicen, oímos que en Estados Unidos es esto y que lo otro. Le digo, tenemos un pueblo fuerte. Vemos misas de que van 700 personas, 800 personas porque están necesitadas. Que incluso el trabajo, la distancia de las familias les ayuda a vivir y fortalecen mi sacerdocio. Entonces, para mí, es una experiencia nueva de aprendizaje, pero que llena el corazón. Porque, pues, sé que Dios me llamó a esto y estoy respondiendo todos los días a ese gran llamado en medio de nuestra gente. Pero eres de Monseñor Romero. Roger, ¿y para ti qué ha sido en tu vida, en tu vocación, Monseñor Romero? Para mí ha sido un ejemplo de seguir, especialmente su compromiso y su entrega. Por ejemplo, aquí en Long Island hay mucha necesidad. Tenemos muchas familias, incluso como la mía, que emigraron. Una parte vivía en El Salvador, otra parte aquí. Y entonces vivimos estas dificultades de poder integrar a la familia. Entonces, yo como seminarista, yo espero trabajar con la familia y de entregarme, de entregarme como sacerdote para servir al pueblo de Long Island. Un ejemplo que Monseñor Romero lo vivió. Se entregó por su gente y vivía por ello. En el seminario siempre ha habido mis retos, pero siempre a seguir adelante y siempre los he pasado. Así es que... Me llamó la atención, Daniel, tu historia de que tú aquí sentiste el llamado. Me recordó un caso simpático de esta zona, de un joven sacerdote que se libró de que lo mataron en el mozote. Esa masacre terrible. Y curiosamente, el nombre que tiene es un nombre curiosísimo, se llama Exterminio. Y le dicen el Padre Mino, porque entonces su papá le puso ese nombre, como recordando. Este niño se salvó de la masacre del mozote y murieron casi mil personas. Casi todos niños y jóvenes. Qué brutalidad lo que es la violencia, ¿no? Entonces ese muchacho, o ya sacerdote, está comunicando vida. Y ciertamente el mundo necesita de Jesucristo. Nosotros eso es lo que damos. Y lo damos ante todo cuando la gente ve en nosotros a Cristo. El sacerdote es otro Cristo. Un día le preguntaron al Papa Juan Pablo II, un periodista. Usted cuando se levanta y se mira en el espejo, dice, soy vicario de Cristo. ¿Qué siente? Responde, todo cristiano es vicario de Cristo. Dice Agustín, el cristiano es otro Cristo. Qué importante entender esto. Somos ante todos cristianos. Cristo vive en nosotros. Y actúa ante nosotros cuando somos dos seres a su espíritu. En esta ocasión yo quiero decirme a los que están viéndonos. Cristo vive en ustedes. Muchas veces son mejores que nosotros los que somos consagrados. Y como decía Roger, nos animan. Ustedes no son nada sin nosotros, nosotros no somos nada sin ustedes. Cuando estamos en esta unión, como unión, todos nos ayudamos. Y entonces el pueblo siente una bendición en nuestra presencia, en nuestro trabajo, en nuestra testimonio. Ya me están diciendo que hay que terminar. Así que gracias por esta oportunidad. Y que de veras sea su presencia aquí una buena noticia para la gente. Porque hay que ser buena noticia, no solo dar buenas noticias. Eso fue Romero. Entre todos fue una buena noticia. Aún nos quedan cinco minutos de noticia. Así que vamos a ir concluyendo. Y quiero preguntarles, ¿cómo ven ustedes el futuro de la iglesia en este país? Con ojos latinos. Pues hay mucha esperanza, ¿no? Porque yo creo que los retos son oportunidades para crecer y dejar que Dios haga la obra. Porque cuando no nos enfrentamos a esos retos, pensamos que somos nosotros los capaces. Y puede venir esa tentación, que fue lo que el Beato Romero no marcaba tanto. No estaba convencido de que era una oportunidad para extender el evangelio. Y aquí en la diócesis estamos viviendo ese tiempo. Nuestro obispo habla constantemente de ese crecimiento misionero dramático. Y entonces yo creo que es muy importante poder vivir bajo eso. Y hay mucha esperanza. Yo veo que hay una necesidad, pero sobre todo hay mucha presencia de Dios. Aquí en Long Island yo veo una iglesia viva. Veo una iglesia que está completamente embarcándose a extender ese evangelio. Porque uno ve las familias. Vienen de trabajar cansadas y comprometidas en los movimientos, renovación carismática, cursillistas y todos estos movimientos. Entonces es una oportunidad que nos da Dios de poder seguir extendiendo el reino. Porque pues el plan de Dios continúa. Y entonces me parece a mí que es un tiempo muy bonito. Roger ya pronto pues estará. Y invitamos a los jóvenes. Por ejemplo, yo nunca pensé en ser sacerdote en El Salvador. Aquí Dios me llamó. Y yo siempre les digo que por qué no lo escuché en El Salvador. Porque Dios habla en inglés. Me quería hablar en inglés. Y aquí es una oportunidad para que los jóvenes, verdaderamente como nosotros, que se puede. Se puede cuando dejamos que Dios haga lo que nos pide. Y hay mucho y necesitamos de más vocaciones. Necesitamos de todos estos jóvenes. Y pues eso me parece a mí. Mucha esperanza. Sí, mucha esperanza. Bien, pues qué buena, qué buen final. Gracias a todos los que nos han dado el momento de estar con ellos. Hay que seguir adelante. El Señor cuenta con nosotros y nosotros todos contamos con Él. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.